¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Klau y en esta ocasión estoy muy emocionada porque después de mucho tiempo les traigo un unboxing. Así es, tal y como lo escucharon, tal y como lo leyeron en el título. Les traigo un unboxing y creo que es uno de los videos que menos hago en el canal, pero esta vez recibí un par de cajitas literarias que tienen un montón de cosas increíbles y que creo que merecían la pena ser mostradas aquí en el canal porque chicos, mientras las abría tenía que fangirulear con alguien y pensé que quién mejor que ustedes para hacerlo. Así que chun 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 chun, denle la bienvenida a las cajitas literarias de Illumicrate que muy amablemente me las mandaron a cambio de que las mostrara aquí con ustedes. La verdad, estas en específico no sé qué contienen. Sé que esta de abajo es de cazadores de sombras, entonces eso me emociona, pero no me he spoileado los contenidos. Lo que sí sé, porque sigo la cuenta de Instagram de Illumicrate, es que todo lo que tienen sus cajitas literarias es precioso, es hermoso, entonces de verdad estoy muy contenta de tenerlas aquí en mi casa. Para los que no sepan, estas cajitas literarias son un servicio de suscripción mensual. Aquí en la cajita de la descripción les dejo el link por si les interesa ir a ver. Este video no está patrocinado ni nada, pero es un servicio que creo que vale la pena y muchos me han preguntado de cajitas literarias ya sea mexicanas o que envíen a México o a Latinoamérica y pues Illumicrate sí envía a varias partes de América Latina y obviamente a México. La verdad el envío es súper rápido. En cuanto me avisaban que ya habían sido enviadas las cajitas, llegaban en cosa de cuatro o cinco días, I was shook. Y además del link a las cajitas de Illumicrate, les voy a dejar varios links a cajitas literarias mexicanas que conozco y que quiero bastante, así que van a tener varias opciones de dónde elegir por si les interesa suscribirse a algún servicio así. Pero en este video vamos a abrir estas dos de Illumicrate y pues, ¿qué tal si empezamos con el unboxing? Ok, aquí tengo una mesita en donde puse la primera caja que es la de Cazadores de Sombras y es hora de abrirla. Chicos, no les voy a mentir, obviamente ya había abierto esta caja, pero no la he unboxeado, no he visto los contenidos. El contenido, lo único que abrí antes de tiempo es esta cajita porque no me pude resistir, tenía que abrir por lo menos una cosa, así que esto ya sé lo que es, pero se los voy a enseñar. Y cha-chan, es una mini Cortana, déjenme la saco. Creo que aquí la pueden ver, es preciosa y está pesadita incluso. Para los que no sepan, Cortana es la espada de la familia Carsters. Ha pasado de generación en generación, fue la espada de Cordelia Carsters y en la actualidad es la espada de Emma Carsters y es una de las espadas más importantes del mundo de Cazadores de Sombras. Y por lo que leí en esta hojita, que es la que te explica qué es cada objeto de la cajita, esta es una espada abridora de cartas. Pero sí, cada cajita de Illumicrate viene con una especie de folleto en donde te explican qué es cada objeto que viene en la caja y qué artista lo dibujó o fabricó, etc. Así que continuamos. Y aquí tengo una cosa preciosa que viene en plástico, así que vamos a abrirla. Es que vi a Will Herondale, chicos. Will Herondale. Miren qué cosa más bonita. Es como una especie de tríptico de acrílico y tenemos aquí a Will y a Tessa, a Will, Tessa y Jem, y a Tessa y Jem. Esto se va a ver perfecto en mi librero. Vamos a ver qué artista dibujó estas ilustraciones. Este es un tríptico a través del tiempo y la artista se llama Rosie Thorns 88. Y wow, de verdad que está súper precioso y no les quiero explicar mucho por si no han leído la trilogía de los orígenes, pues no les quiero spoilear. Pero sí, tenemos a la parejita principal de este triángulo amoroso que, la verdad, es el mejor triángulo amoroso que se ha escrito en la historia de los libros. No me van a hacer cambiar de opinión. Y pues tenemos la hermosa carita de Will Herondale por aquí. Will Herondale. Ok, por aquí tenemos otra cosa empaquetada y es muy suave. Creo que es una toalla o una colchita. Es una colchita y está súper suave. Vamos a ver qué tiene por aquí. A ver, déjenme la veo yo primero para emocionarme. Oh, wow. Oh, wow. ¡Ay, no! Es una colchita de los instrumentos mortales. A ver, chicos, déjenme la extiendo para ver si la pueden ver. Creo que, obviamente, en video no se aprecia demasiado, pero está súper suavecita y de todas maneras les voy a dar una toma decente de la colchita. ¡Qué cosa más bonita! Tenemos la espada, el espejo, la copa... ¡Ah! Soy muy feliz. Chicos, es que además, no sé si sepan, pero soy muy fan de las colchitas. Tengo una de la corte de la noche y una de mi signo zodiacal, que es acuario. Y ahora tengo esta de los instrumentos mortales de cazadores de sombras y no se imaginan la calidad. Está súper suave y pronto la estrenaré en mi cama. Eso definitivo. Ahora tenemos una caja dentro de la caja y esta cajita por sí sola ya es preciosa. Y creo que me he spoileado el contenido de esta en el Instagram de Illumicrate. Y... Sí, es lo que creo que es. Voy a fangrilear demasiado, chicos. Vamos a abrirla con cuidado porque es algo frágil. ¡Yiii! ¡Ah, no! Voy a llorar. Chicos, ¡ay! Es de lo más bonito que he recibido en una cajita literaria. ¡Ah! Es un juego de té inspirado en la portada de Chain of God de Cassandra Clare. ¡Ah! Viene con su platito y todo y está súper bien empacado porque nada se rompió a pesar de que vino desde muy lejos en paquetería. ¡Ay, la taza! ¡Miren qué cosa más preciosa! Tengo mi propio juego de té de Cazadores de Sombras de Chain of Gold que ya saben que ha sido mi libro favorito en lo que va del año y no puedo, no puedo estar más feliz. Déjenme lo pongo todo junto porque... ¡Ay, no! Voy a llorar. ¡Miren la taterita con su tapita! ¡Ay, me da miedo romperlo! O sea, ya duró tanto tiempo intacto y yo aquí de manos torpes podría romperlo pero no, aquí lo tienen. ¡Ah! Y pues ya veo pocas cosas en el horizonte y esto es emocionante. Son cartas de Cazadores de Sombras así que vamos a abrirlas. Chicos, les digo la verdad yo no sé jugar cartas y sé que hay muchos juegos que se pueden jugar con un deck pero no sé jugar ni uno. ¡No! ¡No, no, no, no! Es que... Es que vienen los personajes James Herondale. ¡Ay! ¡Will Herondale! ¡Will Herondale! ¿Qué son estas cartas tan preciosas? Definitivamente voy a aprender a jugar algo porque no puedo desperdiciar este deck. Miren qué guapo se ve, Jim. Bueno, aquí les estoy haciendo una toma más decente para que puedan ver algunas de las cartas. ¿Qué es esta cosa tan maravillosa? ¿Y quién es el artista que las dibujó? Son de edición limitada eso sí. Entonces no sé si se puedan conseguir todavía pero por eso les digo que pueden ir a investigar sobre la cajita en sí y Lumicrate para que no se pierdan cuando salgan cosas así, ¿saben? Estas cartas las diseñó Chatinora que es una individua talentosa y las dibujó Merwild que estoy en shock con su arte porque es precioso y me gusta mucho porque además yo ya tengo bastantes cartitas de Cazadores de Sombras tengo como un tarot y una colección de flores y algunas otras que me dieron en la Book Expo entonces estas se suman a mi colección de cartas de Cazadores de Sombras y podrían ser mis favoritas hasta ahora están muy 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 bonitas y lo último que tenemos aquí que también me emociona bastante es esta edición exclusiva de Chain of Gold de Cassandra Clare ¡Ah! Miren qué bonita está la tapa dura ya es así y tiene esto brillante y en el lomo dice Love Cuts Deeper Than Any Blade y chicos yo desde que vi esta edición me enamoré y la única forma de conseguirla es por medio de esta cajita entonces cuando me llegó fui la más feliz y no la había podido ver en persona porque no había desempacado todo lo que había en la caja entonces el tenerla ya en mis manitas es lo más precioso miren déjenme les enseño la versión oficial de Chain of Gold que aquí la tengo esta es la versión oficial que también es preciosa amo la portada tiene las páginas blancas y la tapa dura es simplemente negra sin nada que ver y esta versión de Chain of Gold fue lo último que tuvimos en la cajita de Cazadores de Sombras que sí o no estuvo increíble y esta cajita se llamaba Glamour and Gold agarré el papelito muy extraño pero así es se llamaba Glamour and Gold y era edición especial de Cazadores de Sombras y Lumicrate a veces hace ediciones especiales dedicadas a un libro solamente pero a veces en una misma caja viene mercancía de distintos libros que creo que es el caso de la siguiente caja que vamos a abrir en este momento así que llegó la hora de unboxear esta cajita ya la puse frente a mí y lo primero que tenemos es el folletito que nos dice que se llama In the Shadows y es la caja de junio 2020 y ok si tenemos mercancía de varios libros entonces vamos a ir viendo de uno por uno y la primera cosa que veo por aquí es esta cajita que ya reconozco por el puro diseño creo que es de Bichus y como se llama el segundo libro de Bichus Benchful de B.E. Schwab ok si la taza es de la serie de villanos de B.E. Schwab y la artista se llama Rosie Thorns así que vamos a ver esta tazita ya saben que también colecciono tazas esto me está haciendo muy ouch muy feliz ok viene como siempre muy bien empaquetada para que no se rompa ya estoy emocionada y ni siquiera la puedo ver bien por el papel burbuja que amamos aquí el papel burbuja ay miren que bonita está además creo que no tengo tazas con esta forma en específico pero aquí tenemos a los personajes dibujados y wow tenemos por aquí creo que es Víctor creo que aquí tenemos a Marcela este será Eli no bien en qué personajes son pero si mi memoria no me falla son los que ya dije igual mi memoria no es tan confiable de todas maneras me gusta mucho porque además ya saben que Vicious es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos entonces estoy muy feliz de tener mercancía de ese libro no tenía nada hasta ahora ok para esta segunda cosa tuve que leer quiénes eran porque no reconocía a los personajes a simple vista y no los reconocí porque no he leído el libro pero son Bryce y Hunt de la nueva serie de Sarah J. Maas que se llama Crescent City y la verdad es que ambos son muy guapos no me sorprende Sarah J. Maas siempre hace personajes muy hermosos yo soy muy fan de los prints de verdad que quisiera tener una pared llena de prints enmarcados y como no he leído el libro no sé si me va a gustar la pareja pero si me llega a gustar definitivamente lo voy a enmarcar y lo voy a colgar está muy bonito ¿te gusta Andrea? sí ¿lo colgarías arriba de tu cama? no ahora continuemos con la cajita veamos creo que esto es un tote bag o qué podría ser sí oh wow oh wow no es un tote bag es un trapo ¿no es un trapo? es un trapo no sé a ver Joffrey Cersei Walder Frey es la lista de Aria oh my god es la lista de Aria de personas que tenía que matar oh wow pero qué es si es un trapo es una toalla de té se llama The Kill List Tea Towel ¿cómo que una toalla de té? un trapo es un nombre fancy para un trapo pero me gusta mucho o sea siento que si esto lo planchamos y lo colgamos en una pared se vería bonito ¿no? para los fans de Juego de Tronos y de Aria o sea yo soy muy fan de Juego de Tronos y no sé definitivamente le quiero dar uso a esta cosa me encanta mi pose modeladora continuamos con uy ya vi un libro por aquí pero el libro lo voy a dejar para el final esto pues abramoslo en conjunto y wow está súper bonito mira Andrea wow chicos es que Andrea no estaba antes en el cuarto si no también le hubiera enseñado todo lo que me vino en la caja de cazadores de sombras y por lo que leí en la hojita este abanico está inspirado en la serie de Nevernight de J. Christophe y la verdad no tengo ningún abanico entonces es una buena adición a mis cosas literarias estoy muy sorprendida con la calidad de cada objeto que voy sacando de estas cajitas de verdad aquí ya me encontré otra cosa que creo que es un separador metálico está bastante duro y déjenme la abro ay chicos yo creo que mejor hubiera abierto todo desde antes para no perder tiempo en eso pero miren que bonito está dice love makes fools of us all darling este es de The Serpent and The Dove que es un nuevo lanzamiento me parece que de este año si no es de este año fue del año pasado no sé si me llame la atención para leerla pero el separador está súper bonito y la artista se llama Victoria Ritzel me gusta mucho me gustan mucho los separadores lo cual es irónico porque por lo general no gustan separadores ya saben que me gusta doblar la esquina de la página creo que soy chaotic good en ese sentido no verdad creo que doblar la esquina de la página cae en chaotic evil pero bueno y ahora sí ha llegado el momento de que vean el libro tan hermoso que vino en esta caja déjenme lo abro todavía ni siquiera lo puedo observar bien miren wow y las páginas son negras vamos a ver cómo es si le quitamos la sobrecubierta no Andrea es que mira es que qué onda con las ediciones especiales que vienen en esta caja chicos chicos es que de verdad estoy sorprendida porque casi siempre la sobrecubierta es lo bonito de un libro y la tapa dura es simple puede ser negra puede ser roja pero por lo general no tiene un diseño tan elaborado como esta cosa vean el lomo ok por lo que estoy leyendo puede ser un retelling de los misericordia miserables en un mundo fantástico así que los que son fans de los miserables podrían estar interesados en esta cosa que tengo en mis manos la verdad no sé cómo sea la versión que está a la venta en librerías o en Amazon pero esta es la edición especial de Illumicrate y estoy enamorada se ha vuelto instantáneamente uno de los libros más bonitos que vive vivirá próximamente en mi librero y pues con eso concluye este unboxing que la verdad me divertí mucho grabándolo casi nunca hago este tipo de videos entonces de vez en cuando creo que está bien díganme aquí abajo en los comentarios si ustedes opinan lo mismo no sé si quería enseñar las cajitas en el canal porque lo iba a hacer en Instagram y dije no creo que las cosas están súper bonitas y merecen estar aquí en el canal y pues sí para mí de verdad que superaron mis expectativas ya les dije que les dejo el link a Illumicrate aquí abajo en la cajita de la descripción al igual que varios links de cajitas literarias mexicanas por si les interesa pero bueno también díganme aquí abajo en los comentarios cuál fue su objeto favorito de todos los que les enseñé de este unboxing me encantaría saberlo y ahora sí creo que yo me voy despidiendo no sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales y que nos vemos la próxima semana con un nuevo video hasta luego hasta luego chau chau chau